En coordinación con la Universidad Anáhuac, la Secretaría de Turismo realizó la presentación del Congreso Internacional de Gestión Turística, en la cual se imparterán conferencias, talleres y tours turísticos. El secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, resaltó que se encuentran trabajando en una suma de esfuerzos con las instituciones académicas de la entidad, con el objetivo de profesionalizar el sector turístico oaxaqueño, mediante implementación de mesas de educación, capacitación y cultura turística. Rivera Castellanos resaltó que el Congreso Internacional se dividirá en tres partes, en el evento social, actividades académicas y, lo más importante, en vivir la experiencia de un producto turístico, la cual podrá observarse en la Universidad Anáhuac, donde se realizará la gestión turística. Estamos haciendo una suma de esfuerzos, sobre todo vinculados a las instituciones académicas. En este caso, a la Universidad Anáhuac, de manera conjunta con esta Secretaría de Turismo, pues es que estamos organizando un seminario, un seminario que el objetivo es profesionalizar al sector turístico oaxaqueño, mediante la implementación de mesas de educación, capacitación y cultura turística y cultura turística, con el trabajo coordinado de ambas instituciones, la Secretaría de Turismo y la Universidad Anáhuac. Este seminario, que se denomina Congreso Internacional de Gestión Turística, la sustentabilidad y resguardo del patrimonio en destinos culturales, se va a llevar a cabo del 22 al 25 de marzo del presente año en las instalaciones de la universidad. Y, pues están invitados todos los actores que estamos involucrados en el turismo, evidentemente los estudiantes que están cursando actualmente temas que tienen que ver con el ámbito turístico, empresarios, académicos. Es decir, me parece que este es un gran foro con gente que va a venir de talla internacional y que podemos aprovechar sobre todo este recurso del conocimiento pues para actualizarnos. Por su parte, las autoridades educativas anunciaron que se busca detonar el turismo en la entidad oaxaqueña. Invitaron al público en general a formar parte de este Congreso Turístico. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.